En la ciudad de Santiago, la policía de la otra banda apresó a un joven, lo acusaban supuestamente de haberse robado una motocicleta, lo subieron en las redes sociales, siendo inocente hubo que liberarlo y ahora esta familia está de todos modos, menos bien, y le hacen un llamado a todas las personas que lo han subido a las redes sociales a que por favor retiren la publicación. Veamos. Explícame qué es lo que ha pasado contigo. Oiga, yo estaba en mi casa durmiendo, me frenan un ejemplo, dos amigos míos, decían, guardame ese motor ahí, y digo yo, está bien, ven, meto lo que yo entré en el patio. Cuando yo se fue, en el momento que yo se fue, ahí mismo llegaron la policía, me dijeron, decían, decían, ese motor, usted está preso, el motor es robado, y yo, ¿cómo que es robado? Si me lo trajo un amigo mío ahora mismo, decían, ¿qué de? Me llevan para el cuayté, cuando me llevan en el cuayté, a ellos entonces yo lo llevé a donde el papá del muchacho que me llevo el motor. Soy tan ahí papá, que no, que es un hombre serio, que no tiene que ver nada de eso. Dice, pues entonces, tienen que meter los presos obligados, porque hasta que no parezca el muchacho, no lo pueden, soy taina. Claro. Y entonces, a mí me suben a una página, soy de Rayaguita, y que como que yo soy un ladrón, que fui yo que me robé. Lo atracado y de todo le pido. Lo atracado y de todo, yo siendo un muchacho serio de trabajo. Que yo no salgo de mi casa, ni de noche, salgo a veces de día, siempre que voy por donde la escuela de ella, para allá, aceptáis un rato, cogeis el fresco. O al trabajo, que antes he hecho. Señora, explíqueme usted, él es que es suyo. Es mi hijo. Explíqueme. Y yo lo que quiero es que esto se haga justicia, porque él, la honra de estar por el suelo, y es un muchacho serio, oíste, él es serio. Eso es lo que yo quiero, que me lo pusieron todos, lo subieron. Y todo el mundo cree que es un atracado y un ladrón, y él nunca ha robado, nunca le ha robado. Usted me dice que este problema le ha salido caro. Sí, carísimo. Por ciento y pico me salió. Lo saqué yo a él. Que ellos tienen que también buscarme ese dinero a mí, porque él no trajo. ¿Y a quién le pago usted ese dinero? Yo, a un abogado y a uno que está en la otra banda. Sí. Oíste. Hermano, ¿qué me dice usted? Lo que yo le digo es que ese muchacho, criado con vergüenza, ese muchacho usted no lo ve con amigos malos, ese muchacho usted lo ve del trabajo a su casa, y lo quieren dañar o no a ese muchachito. Ese nunca ha sido sinvergüenza, ni criado como los ratreros que hay ahora. Ay, también te digo que si le pasa algo, ellos van a ser culpables si me le pasa algo a ese muchacho. Que él nunca ha sido ladrón. ¿Usted quiere decir algo, don? No, yo lo que sigo es que me busquen los dos policías que fueron allá, a caerle arriba a él, que desprendieron la puerta de la casa. Sin ningún fiscal. Desprendieron la puerta de la casa y se metieron, y se metieron a la procencia donde estaban los muchachos, las dos mujeres de nubes. ¿Sabes? Y no había fiscal, con permiso, con permiso. Necesito también que me busquen los dueños del motor, porque les voy a poner una demanda de 20 millones de pesos, porque el honor de ese muchacho no se puede quedar así. Yo soy el padre de ese muchacho, porque yo fui quien los cree. Y como cree a mis hijos, cree a ese. Serio, sin salir a ninguna parte. ¿Qué me dicen? Yo soy la esposa de él, yo lo único que quiero es que se haga justicia, porque es un niño muy, muy decente, todo en el pueblo sabe cómo es él. Yo estaba en la casa, y entregan ese motor allá, acuérdame eso ahí, que vengamos ahora, que si o qué, dime, tú no es inocente, no puedo, porque yo lo único que quiero es que se haga justicia y que a ese niño no me le pase nada malo, porque si le pasa algo malo, ellos son los culpables. El papá, todito, quien sea, nada más le digo así. El chiquindolo, y no sé, yo no sé el otro, y el otro, yo no sé, yo lo que quiero es que se haga justicia, porque si a ese niño le pasa algo, a toda la familia, a todas le vamos a dar, a todas. ¿Qué es ahí, qué es ahí todo? Vamos a una breve pausa comercial, no cambia de canal, manténgase ahí, porque cuando regresemos, hay más informaciones en teleinformativa.